¡No, no, 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 no! ¡Lento! ¡Momento! ¿Y cómo lo querés, como? ¿Y a usted qué le ha pasado? ¡Me apagó la gasolina! ¡No, de más su... ¡Arriba, a ver! ¡Oh, mío! Cuando yo dije lento, no dije así de lento, demasiado lento. O sea, yo dije que le ponga... No, ya sé, hágalo un poco más delicado. ¿Delicado? Un poco más sutil. ¿Un poco más sutil? ¿Ale, sutil? ¿Un poco más alegre? ¿Ale, sutil? Divertido, como que lo están disfrutando. ¿Qué divertido? Porque con una sonrisa están todos amargados, que la gente vea que están sonrientes. ¿Sí? Hoy sí, nuevamente publicó y dice... ¡Luces, cámara, acción! ¡11 de julio! ¡18 de julio! ¡No siento, tengo que faltar! ¡Ale, sutil! ¡Alba, sutil! ¡Me faltó! ¡Ah! Pero al final... ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Oh, no, no! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, ya, ya! que se vea la emoción pero no riéndose esta va a ser la definitiva si no lo hacen bien a esta yo no los contrato lo tienen que hacer más sutil con delicadeza suave que la gente lo disfrute con sutileza si me entiendes perfecto ahora si el público va en serio y dice luces cámara acción ay hola tu eres Julio I'm sorry yo soy ay lo siento pero tengo que matarte ay asesina el sargento el sargento papu ajá el sargento y el delito ay 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 ambulancia no no momento momento ¿qué pasó ahora? así no saben que yo no lo puedo contratar porque ustedes son marcos además que va a decir la gente que ustedes cuando así de esa manera así es que es un fin dijiste no por eso pero así no es bueno yo ya me voy y tengo trabajo yo sé yo sé un instinto ay o sea que él se libró y ustedes también se van a librar no no bácala ¿qué es eso? yo no ustedes se van y me van a dejar aquí solo y con el público así ay no espérenme un fuerte aplauso ahí está ok vamos y caballeros si les gustó un choco fuerte aplauso eso esto no ha estado preparado lo hemos sacado así de la nada y pues estos bichos son locos ya se han dado cuenta así que ahora sí vamos a lo serio a lo importante aquí nuestro amigo Don Johnny el cama va a dar unas instrucciones y luego pasamos a lo importante ok qué chavos más aburridos de estos locos no sirvió vamos a despedir no sirven ni siquiera para actores ni siquiera para actores imagínense ok cama yo les quise dar la oportunidad pero es que no cuando alguien no trae para eso pues no trae sino pregúntale a la mexicana por ejemplo o a jilo digo a seco o a galdo cuando no traen para actores a pollo cuando no traen para eso pues simple y sencillamente no cachiflín cachiflín ok entonces vamos a pasar a aquella área donde están las piñatas y ahí vamos a tener mucho dulce para todos los niños los niños ya terminaron de comer los niños ya terminaron de comer porque vamos a cuidar porque vamos a cuidar que ningún niño se vaya a golpear ok pero o sea hay muchos niños así que vamos a hacer unos cuantos pero ahora están los ancianos yo al principio me sentía mal así del salud pero me han transmitido una energía o sea me han transmitido una energía bonita sinceramente porque todo bien alí esto brincando bien emocionado o sea a mí lo que me dio bastante nostalgia era cuando yo miraba a un señor un senito el que vos leías el de la sombra que él aplaudía y se reía y así inflaba la vejiga que le daban bien lindo y emocionado que es bien bonito sinceramente imagínate ellos mismos ellos mismos en sus propias palabras dicen que nunca habían venido nunca a una fiesta así como esta o una ayuda así y habían pensado en los niños entonces imagínate ser los primeros gracias a los suscriptores y a Daisy también pero primeramente darle gracias a Dios porque él fue el que le dio esa grandiosa idea a Daisy y a los suscriptores que pues sí siguieron con esta hermosa causa y miren gracias a ustedes suscriptores el montón de niños que hicieron y es que es que da da cositas una gran emoción que chivo y ahí estábamos jugando nosotras a hierven ¿a dónde? ah sí en ese lazo te llevaron el palo y ahora va a servir para la piñata los dos encuentran ajá es cierto ves que era de decoración nada más y ahora huela que montón de niños vamos por ahí hoy sí chicos lo que les toca apartar a los chiquines vos que era dulce chiquita dulce pa es que son bien buenos unos dulces no le dio pena sí le dio pena quien sí veo que sí se pone o sea así en las pilas ¿quién? es una niña que anda por ahí una rosadita de eso de camisa rosadita ajá también la vista bien activa ella y también otra otra que me seguían cuando ella andaba ahí corriendo mira tiene apartar a los niños está muy cerquita ahorita solo ajá cuando cuando se junten oh 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 mamilita ¿listo? ahora sí ya estamos hemos servido no nos en caso no bueno que si los venga solo a uno no nos vamos a hacer caso chicle chicle para atrás hace un poquito para atrás le falta peligroso le llevan a golpear no 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 yo no ok hola ahora sí para niñas y para niños atención chicos atención por favor todos 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 y todas atención antes de pegarle a la piñata sirve la señal hasta acá pero lenta ok ok no 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 vaya mucha atención a este lado por favor solo lo vamos a dejar el equipo de la plaga todos los chicos nos pasamos enfrente por favor para evitar algún accidente si hay muchos acá pasen allá para estar apartando los niños pero todos los niños y las niñas de este lado hayan pero acá al lado ok ok ya me hice atrás no peligroso también hay aún un garrotazo o el de suelta es cierto peligro todos vamos a tener una oportunidad para pegarle a la piñata donde están los palos ahí están los palos cierto que lindo mi burrito sabanero va camino es un reno un reno un burrito pensé que era un burrito perfecto entonces mucha atención atención por favor yo los voy a ir agarrando de la mano los traigo al frente y le pega ok si sale corriendo hacia el frente y ya 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 no le va a pegar a la piñata de acuerdo perfecto ok una cosa niños si no logran agarrar dulces no se preocupen que con los juguetes les vamos a dar también una bolsa de dulces así es que no se vayan a agarrar a mordidas ni a arañones ni a jalón de su pelo nada dulces van a ver para todos aunque no agarren en la piñata eso es cierto eso es cierto por favor tengamos cuidado no hay necesidad de pelear con el niño de la par porque no me dio dulces a todos se les va a entregar cuando se les esté dando el juguete allá adelante a todos se les va a entregar una bolsita de dulces una niña verdad mira ve con los niños 10, 10, 10 hola quieren dulces verdad tener cuidado si queremos dulces ok hola 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 al grinch vamos chiquil hola 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 todos aplaudiendo que le pegue que le pegue que le pegue que le pegue ¡Vamos! ¡Ya estuvo! ¡Pasa vos! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Derecho! ¡Pégale! 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 ¡Solo niñas! ¡Vénganse! ¡Vénganse para atrás! ¡Solo niñas! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vaya! ¡El niño que le pega ahorita es niña! ¡Así que niños para atrás por favor! ¡Farrones para atrás! ¡Solo niñas! ¡Solo chicas! ¡Solo niñas! ¡El niño que está enfrente es porque es niña! ¡El niño que está enfrente es porque es niña! ¡Porque tiene novia! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tiene novia maliciosa! ¡No quiere ser mi novio! ¡No quiere ser mi novio! ¡Eso dice que no tiene novia! ¡Solo niñas! ¡Solo niñas! ¡Solo niñas! ¡El niño que se enfrente es rápido!